Vamos a hablar ahora del estado de salud de Jair Bolsonaro, el ex presidente de Brasil. Ayer ingresó al hospital para hacerse unos estudios y no descartan que le tengan que volver a hacer una cirugía abdominal. Ingresó para hacerse distintas pruebas y recordamos que ya desde el año 2018 se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas. Fue hospitalizado para someterse a exámenes y esto lo comunicó su portavoz a través de las redes sociales. Y también agregó este dato que les decía anteriormente, que los médicos están evaluando si necesita una cirugía para corregir una hernia abdominal que tiene el ex presidente Jair Bolsonaro. Y él desde el 2018 tiene estos problemas y algunos lo relacionan directamente a ese episodio que por supuesto fue noticia a nivel mundial. Recorrió todo el mundo ese episodio donde fue apuñalado en el intestino mientras hacía la campaña para su cierre presidencial.